Ser buen patrón es el mejor de todos los negocios que uno pueda tener, porque todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo defiende. Don José María nos ha enseñado que la gente, cuando tiene esa pasión y esa convicción, puede lograr grandes cosas. Don José sabe que trabaja para servirle a la gente, tiene un estilo de liderazgo para servirle a los demás. Él siempre dice, ¿y qué le debe esta gran empresa? A todos los empleados, ¿cierto? Al trabajo de todos. Don José hace 79 años empezó en un local de 25 metros cuadrados con un solo empleado. Y hoy tenemos un parque industrial de 300 mil metros cuadrados con 3 mil 500 empleados y una facturación cercana al billón de pesos. ¿Por qué se logra esto? Porque don José partió su empresa en un pequeño taller con un propósito superior, de generar bienestar y felicidad a las familias. Voy a cumplir 77 años trabajando con José María, 77 años. Gracias a Dios estoy vivo y que todavía puedo estar para él y con gusto. Don José es el ejemplo claro y real de los valores que están en la compañía. Es un hombre íntegro, es un hombre cercano, es un hombre muy apasionado, es un hombre abierto al cambio. Construir país es hacer las cosas con integridad, con un propósito superior y teniendo claro que servirle a los demás es la mejor forma de ser rentable a una compañía. La Cámara de Comercio Aburra Sur brinde un homenaje de eterna gratitud a José María Acevedo Alzate, por ser un prohombre para la sociedad colombiana. Sin duda, este es un estupendo momento en esta noche de los mejores 2019. Va a entregar de la Junta Directiva de Fenalco, Antioquia, Cristina Mejía Uribe. Le acompañan el alcalde Federico Gutiérrez y también de la Junta de Fenalco, Antioquia, Carlos Emilio Barrera León. Recibe don José María Acevedo Alzate. Le acompaña su hija Inés Acevedo García. 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 como usted se lo merece, 100 años, quizás precisamente esa forma de ser inspiración y de otorgarle prosperidad a sus empleados sea una de las razones que explique esa tremenda vitalidad de don José María, el decano del empresariado en Colombia. Gracias. ...con las que mañana va a amanecer la prensa en nuestro departamento y en nuestro país, el reconocimiento, la gratitud perenne que Fenalco, Antioquia, el gremio de los comerciantes, le brinda a uno de sus grandes colegas y homólogos, don José María Acevedo. Y su hija también, doña Inesita Acevedo, Otra gran empresaria, quien ha acompañado esa labor de su padre, como él mismo lo decía en una de las tantas entrevistas que ha dado por estos días a raíz de su centenario, decía que sus papás le enseñaron a trabajar en un tiempo donde palabras como emprendimiento o trabajo estable no existían. Y él desde ahí, ahí, firme, 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 brindándole prosperidad y oportunidades de empleo, de desarrollo, de bienestar a todos sus colaboradores, casi 3.500 trabajadores que tiene Acevedo y llega a cerca de 14 destinos, 14 mercados mundiales. ... ... ... ... ... ... ...